Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video del canal de TCC Primero que nada, pues como ya miraron en la descripción del video Ya por fin nos revelaron los siguientes boosters, los trial decks que van a salir Durante el resto de este año y el principio del año que viene, del año 2019 Y pues bueno, se los voy a leer, por si ustedes aún no han mirado la noticia En noviembre va a salir un extra booster, que los chillos van a ser Genesis, Gear Chronicle y Grey Nature ¿Qué va a salir para Gear Chronicle? ¿Qué más les van a dar? No manches, estoy muy ansioso de ver qué cartas Gear Chronicle van a sacar Yo pienso que ya Gear Chronicle ya tiene todo en el mundo lo que puede pedir Pero pues a ver que les dan, este trial decks también en noviembre va a ser de Oracle Think Tank No sé por qué están sacando un trial deck si ya tenemos el deck de Oracle Think Tank Pero a ver qué onda Y Narukami, que pues eso ya está muy obvio, ¿no? Que pues ya ocupamos Narukami, nuevo formato en el estándar Y tenemos en diciembre, este, un booster que los chillos van a ser Royal Paradin Oracle Think Tank, Gold Paradin, Nubatama y Narukami Este, Royal Paradin otra vez va a agarrar más soporte A este, aún así que ya, pues tiene su trial deck y tienes el booster, el de Q4 Pero lo van a sacar más, entonces ya se puede ver que este Royal Paradin sigue siendo el favorito de Bushiro Ahm, Oracle Think Tank pues también más soporte Gol Paladin, me sorprende ya por fin que van a sacar a Gol Paladin Y Nubatama, Nubatama, este, yo soy un jugador Nubatama Este, también Link Joker, esos son mis clanes preferidos Y ahorita estoy jugando, este, Bermuda Triangle con Angie Este, ese va a ser mi deck premium en el que voy a jugar Ahm, pero, wow, Nubatama De hecho, siento que Nubatama ahorita no está muy bien representado Este, por los Protect Markers Este, si le hago rine a alguien Me puede enseñar los Protect Markers Y como son targets Los que puede tener en la mano Pero no los puede llamar Pues no llama nada Entonces como que ahí ya el rine Ya se fue Muy bonito, quiero ver Qué cartas de Nubatama le pueden sacar Quiero ver al Shiranui Este, qué va a hacer o qué onda Ahm, y ahora en Enero de 2019 Vamos a tener el Triangle Lean Joker Uff, uff y recontra, uff Ay, Link Joker, cómo lo he estado esperando Este, yo siempre fui un fan, un gran fan de Chaos Breaker Ahm, también Messiah Me, creo que estoy un poquito más reconocido por Messiah Pero, wow, Link Joker La verdad, espero que no empiece con Deletor Este, me han dicho que a lo mejor van a empezar con ese Pero a mí no me importa Deletor Me importa más Chaos Breaker Este, y en el formato estándar Quiero ver Ahm, si Link Joker va a seguir dominando Porque pues ahorita no hay cartas en estándar Que desloqueen Entonces, pues va a estar el fregazo Y, de hecho yo quería empezar a jugar desde Link Joker Pero, este, como va a haber los regionales que Este, este año Y que, pues El Top 3 tiene su invitacional para el Mundial Pues dije, no, pues voy a tener que agarrar Este, un deck Bastante Ah, entonces iba a salir Link Joker Ah, el Triangle Y luego va a salir el Booster de Link Joker Ah, bueno, va a salir un Booster que va a estar Este, los Chilos van a ser Link Joker Shadow Paladin Dark y Regular Pale Moon Y Murakumo Este Quiero ver los Dark y Regular también Este Me está gustando mucho que nos hayan aventado Ya todas las fechas Para mí mismo tener esta cartera lista Este, por los fregazos que vamos a tener Y en Febrero vamos a tener un trial De Bermuda Triangle Este Suena muy interesante Hasta Febrero, ¿no? Pero pues, algo es algo Y también vamos a tener un extra booster Que es de puro Bermuda Entonces, Febrero Pues para todos ustedes que juegan Bermudas SPS Ya se lo saben En Febrero va a ser su mes Y van a sacar los Los Gifts Los Remaining Gifts Así lo pusieron Este, Axel Va a ser para Grey Nature y Narukami Force Va a ser para Genesis Gear Chronicle Bermuda Bermuda Y Link Joker Y Protect Nubatama Nubatama ¡Oh! ¡La bestia! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué suculento! Este Axel Se me hizo como que El Gifts Menos preferido Este En mi opinión Porque es como que pues X Me sorprende que de Force Hagan puesto A Link Joker Eso sí No me lo esperaba Yo pensé que la nada Protect Este Porque Link Joker Tiene mucha ventaja En En mano Porque pues generalmente Te manda todo el campo Pero no tiene muchas perfectas Ni Este O sea no tiene muchas cartas Para defenderse Es un muy buen Dextun Y pues no tiene que dejar Hacer nada Así que técnicamente No ocupas cartas Para defenderte Porque no puede hacer nada Este Pero hubiera preferido Mucho que Link Joker Que hubiera tenido Protect Hubiera sido como que No me vas a pegar Ni a balazos Pero está bien Que les den Force Pero si Nubatama Con Protect Eso sí También Nubatama No se No es un deck Que se defiende Muy fácil Este Diferentes Dextun En G-Guardians Bueno no De hecho Nubatama También tiene El que te deja Dominar uno De sus rearguards De grado 1 Menor de la macro No grado 1 No es uno menor Es grado 1 Pero sí De hecho Me encantaron Estas noticias Creo que con ver Link Joker Nubatama Ahí Fue Y también Bermuda Porque pues puede ser Más soporte Para Para premium Cosas así Pero Yo siento Que empezado El próximo año Este Cuando sean Los regionales Otra vez De Bush Y cosas así Los torneos Se van a poner bien Chilos Porque ya Todos los clarens Van a tener Lo suyo De hecho Según yo Ya no falta Ningún otro clan Si estoy Este es Si estoy bien informado Según yo Ya con esto Ya Ya están todos Pero sí Yo digo Como que Este año En estos regionales Que va a haber Y todo eso Va a estar Normal Este Para estándar Y premium Porque lo que más Se va a estar viendo Es Pues Kagero Oracle Think Tank Royal Paladin Aquaforce De aquí Uno que otro Este Gran Blue Spike Brothers Se puede También Se está viendo más Y más porque Como ganó el primer lugar En el nacional de ARG Muchas personas Ya están pelando el deck Como ya están viendo Lo que Pues la amenaza Que puede ser ese deck El formato premium Este Pero no hay muchas opciones Como Si tratas de jugar Narukami O Nugatama Es como que Tú ya te fuiste Este Pero yo Siento que El regional Que tengamos El próximo año Como A estos meses Como en septiembre Octubre Eso se van a poner bien Padres Ahí ya se va a ver La gran Diversidad Creo que así se dice La palabra Diversidad Si Porque ya me cansé De estar viendo Siempre lo mismo Oracle Think Tank Kagero Me aburre Cuando son Nomás como Entre 3 o 4 decks Entonces Es algo Muy creativo Este Pero bueno Estoy muy ansioso Por esto Y ojalá que ustedes También Estén Ansiosos Por estas Grandes Noticias Que nos acaban De dar Este día de hoy Y también Les voy a decir Rápido Para concluir El video Este No sé si se dieron cuenta Pero me faltó Publicar un video más En la semana Y pues como era La semana Que iba a entrar a clases Este Pues ya se me dificultó Poquito Y como estoy trabajando En la escuela Pues también se me Dificulta Pero la primera Pero la primera Pero la primera semana Pues estoy viendo Como le puedo hacer Como puedo Este Medir mi tiempo Y cosas así Y hasta ahorita Voy Muy bien Y ahorita Les tengo otro video Muy interesante Este Espero les guste Y Les Pero voy a tratar De ser muy consistente Con los videos Como les había prometido Desde el primer día Que hice el canal Ok Porque si quiero Que esta comunidad Crezca más Y que tengan otro medio Este Que puedan ver En YouTube Porque pues Ver los mismos Una y otra vez Pues Se aburre a veces Este Y pues bueno chicos Pues eso es todo De mi parte Hasta la próxima